Si ahora se va, que me deje un adiós Con su abrigo en la puerta, que pronuncie sin más Que ha dejado de amar y que nunca más vuelva Que me deje sentir que puedo amanecer Sin sus ojos mañana, sin su olor de después Que la última vez que mi cuerpo me engaña No he sabido quererte, arrancarte a la prisa y el nervio Dejarte en un punto y coma, más que unas horas No hay nostalgia de amor, de madera el reloj que en las noches me ahoga No soporto pensar quién te va a recorrer mientras yo siga sola Si ahora se va, que me deje una ley, un silencio en el pecho Un mensaje sin voz, un acorde de mus Y que me cierre el cuento Si ahora se va, necesito saber Me despejas de ayer, si es que nunca fui tuya Confié tanto más, sabes mejor que yo Que no hay miedo que me destruya Con el tiempo sabré Si es que has sido feliz Si es que has sido feliz o te esfuerzas y mientes Para que lo piense la gente No he sabido quererte, arrancarte a la prisa y el nervio Dejarte en un punto y coma, más que unas horas No hay nostalgia de amor, de madera el reloj que en las noches me ahoga No soporto pensar quién te va a recorrer mientras yo siga sola No soporto pensar quién te va a recorrer mientras yo siga sola No soporto pensar quién te va a recorrer mientras yo siga sola No soporto pensar quién te va a recorrer mientras yo siga sola